Y antes era mejor que ahora, ¿no? Sí, claro. O sea, las generaciones van cambiando y se van degenerando también. O sea, el náfrico de antes, con todo respeto, pero no se comparaba con los de ahora, ¿no? Antes eran más humildes, te daban mucha atención y eso, ¿no? Sí, y aparte, pues yo pienso que lo de las troconas y los carros siempre se ha visto, ¿no? Pero el ser buen rollo y el todo, pues a veces, como usted dice, se acaban esas costumbres. Esas buenas costumbres. Sí, qué bonito, compa. Yo, en lo personal, compa, también soy desconfiado. Es normal de toda la gente, pero a veces me gusta darle la atención a gente que, te dices, tú tienes más que yo, pero a lo mejor el que yo le ofrezca eso, ¿quién dice que a este vato nunca le han ofrecido un taco, compa? Aunque tenga billetes. Sí, 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 sí. Sí, a la verdad, compa, es bien bonito eso. Sí, cómo no. ¿Hay algo usted que recuerde mucho de niño, de la forma que sí le sufrió, sí le sufrió de morrillo? Mi papá todo el tiempo trabajó mucho, mi jefe trabajó mucho y él todo el tiempo nos dio lo que pudo, pero vivimos muy bien, todo el tiempo vivimos muy bien. Pero yo empecé muy joven, empecé muy joven, yo era muy vago, pues, yo era muy vago y en ocasiones, como todas las personas grandes o problemas grandes o chicos, personalmente yo he tenido problemas y ha habido necesidad de dormir en el monte y ha habido necesidad de a veces dormir en un panteón para que no te hallen, o sea, problemas que uno trae, que traes, ¿no? Como cualquier otro, grande o chico, pero son problemas. Y yo siento que ahí, como no estás acostumbrado a sufrirlo en tu casa y de repente a dormir, agarrar una piedrona y ponértela para dormir en el monte, ni una cobija ni nada, entonces sí la hemos sufrido. Sí, sí, uno... Pues sí, yo me acuerdo, oiga, y muchos de los músicos en general me lo van a reconocer, que, compa, las fechas, estas especiales, Navidad, Año Nuevo, que tienes que chambear por necesidad, no por otra cosa, por necesidad, pasando un frillazo de la vida, compa, en vez de estar acá en tu camita o con tu familia corrucado, acá dándose el abrazo, compa. Sí, a final de cuentas es lo que tú quieres, ¿no? Porque a final de cuentas ahí es tú, bueno, si no quiero eso, pues mejor busco otra chamba. Exactamente. Pero a final de cuentas es lo que uno quiere y que después empieces a valorarlo cuando tienes hijos y todo ese rollo y dices tú, se te hace más difícil. Ahorita actualmente hay muchos grupos que les va muy bien y ya se pueden parar el cuello y dicen yo no trabajo de Año Nuevo. ¿Usted los trabaja esos días? Sí. Véngase, el doble. Sí, no hay pedo. Nosotros, si ahorita nos sale trabajo, mira, si nosotros hemos platicado mi hermano y yo, si nosotros trabajáramos todos los días en la música, yo sería feliz. Que para acomodarse la familia, nos acomodamos, chingazo mal, no hay pedo. Pero el trabajo es el trabajo, pues, porque si no hay chamba, no hay lo demás. Bueno, para lo principal y luego para que ellos docen también. Sí, aparte que a nosotros nos encanta nuestro trabajo. A mí me encanta la música, me encanta la lucha libre, pero no me encantan los putazos, pues, o sea, han dado dolorido ahorita y la música te da todo, pues. Sí.